Por tercer día consecutivo salimos a recorrer las separadas de los colectivos a ver si se está cumpliendo con el protocolo del uso del alcohol en gel dentro de las unidades y pudimos corroborar que esto no se está cumpliendo. El protocolo indica que todas las unidades de transporte urbano de pasajeros deben tener un dispenser con alcohol en gel o alcohol diluido en agua. Esto es uno de los puntos que no se está cumpliendo dentro de la ciudad de Posadas y durante la semana pudimos observar que tampoco se cumple el distanciamiento social ni adentro de los colectivos ni tampoco dentro de las terminales de transferencia tanto el de 40 como también el de la UNAM. Nosotros estuvimos recorriendo, estuvimos viendo el movimiento, los fines de semana bajan las frecuencias, ya la poca frecuencia que hay durante la semana, los días sábado y domingo disminuye aún más. Nosotros hablamos con algunos usuarios frecuentes de pasajeros y esto es lo que ellos nos comentaban. Desde mi punto de vista el respeto ante la distanciación social no hay, también el alcohol en gel como que no está ese cuidado de las manos, también otra cosa que... ¿También empieza los colectivos por ejemplo? Hay veces que es buena y hay veces que es malísima, eso es... estamos en la terminal y hay en ciertos colectivos como que limpian pero en otros no y no hay esa clase de cuidado que persista. ¿El tema de la frecuencia cómo estás? ¿Tienes que esperar mucho para tomar un colectivo o es ágil, digamos, es rápido, llegas a salir de tu casa y llegas rápido al centro? Depende de la línea en la que tomás, por lo menos eso es en mi caso. Bueno, pero no se está cumpliendo el distanciamiento ni tampoco el tema del alcohol por hoy. Muy poco, muy poco. ¿Cómo se viajan los colectivos acá en Posadas? ¿Se cumple el distanciamiento social? ¿Hay alcohol en gel? ¿Se cumplen los protocolos de sanidad que tenemos que tener hoy en día? No, no se cumple al principio, sí, porque todos tenían que ir sentados, pero ahora hay alcohol en gel nunca. Y ahora ya hay gente que van parados y dista mucho de lo que realmente tiene que ser. Incluso ahora que hay casos, se conoce a los que hay casos nuevos, uno tiene miedo de contagiarse. Pero bueno, no tenemos otra opción que viajar. ¿Y la gente tiene miedo? ¿Me imagino usted, la familia, cómo se manejan con esto? Y sí, con miedo, sí es cierto. Pero bueno, no queda otra que salir a trabajar todos los días, así que no. ¿Y en las transferencias también se da la aglomeración, la gente que...? Los horarios picos, los horarios picos veo que hay... ¿Y frecuencia? ¿Cómo está el tema de la frecuencia de los colectivos? Eso sí, creo que están bien ahora. La frecuencia yo veo que hay muchos colectivos. ¿Hay uno detrás del otro así o tarda un tanto? ¿Cuánto? Los sábados, los fines de semana, sí. No hay mucha frecuencia. Pero los días normales, sí.